Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta nueva sección de mi huerto en el balcón que se llamará de mi huerto al plato Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Pues haremos platos tradicionales, muy fáciles de poder llevar a cabo con todas las cosas que saquemos de nuestro huerto o del huerto que tenemos en el colegio o de algún huerto de algún amigo, ¿de acuerdo? Y entonces empezaremos hoy por un plato muy sencillo que es una tortilla de espinacas con cebolla y patata Muy bien, como veréis, las espinacas que recolectamos, que eran cuatro manojos en la jardinera nos dieron para muy poco, entonces hemos pensado hacer la tortilla de espinacas con cebolla ¿Qué necesitaremos? Espinacas dos patatas pequeñas cortadas a láminas media cebolla bien picadita y hemos puesto cinco huevos batidos porque se ponen dos por persona más uno para la paella y como somos dos, hemos puesto cinco un poquito de pimentón dulce, que es lo que le da un poco más de sabor y perejil y un poquito de sal, ¿de acuerdo? Hemos puesto una olla a calentar aprovechando donde se habían hervido las espinacas, la hemos limpiado y la aprovecharemos ¿Y qué es lo primero que vamos a poner? Las patatas con mucho cuidado bien una vez las patatas empiecen a estar doradas lo que haremos será añadir la cebolla, ¿de acuerdo? nos vemos en un momentito bien, una vez empezamos a ver que algunas de nuestras patatas empiezan a dorarse cogemos la cebolla con cuidadito despacito la echamos y seguimos mezclando una cosa que no os he comentado es que hemos añadido aceite de oliva ¿de acuerdo? porque le da más sabor un poquito de más sabor se puede añadir de girasol pero bueno, a mí me gusta si es poca cantidad añadirle de oliva por el sabor también dejamos que se vaya mezclando y cuando la cebolla se esté dorando añadiremos las espinacas ¿de acuerdo? ahora nos vemos muy bien una vez vemos también que la cebolla va cogiendo color añadimos lo último las espinacas damos vueltas muy importante para que se integren todos los sabores y ahora sí que se le añade una pizquita de sal, una cucharadita se remueve muy bien cuando ya esté hecho lo pasaremos al huevo a los huevos que tenemos ya preparados y dejaremos que repose un poco entonces unos 2-3 minutos después lo añadiremos a la sartén a la sartén para hacer tortillas que es importante que sea antiadherente para que no se pegue la tortilla y a partir de aquí ya os explicaremos cómo irá siguiendo el proceso ¿de acuerdo? venga, hasta ahora muy bien como veis hemos pasado al papel absorbente y lo hemos puesto aquí para que absorba todo el aceite que le sobra que no nos conviene para que no haya exceso de aceite en la tortilla ahora removemos un poquito para que se integre con el huevo y esperaremos pues unos 2 minutitos y después sobre todo muy importante poner a calentar ya la sartén para hacer la tortilla ¿de acuerdo? venga nos vemos ahora muy bien con nuestra sartén antiadherente preparada a fuego medio con un poquito de aceite de oliva ya podemos añadir nuestro preparado la tortilla muy importante para la preparación de cualquier tortilla es que tengáis en cuenta que hay que ir un poquito removiendo así para que no se pegue y para que se distribuya bien todos los ingredientes y si vemos que el fuego está muy fuerte lo bajamos un poquito porque si no tenemos el peligro de que se nos pueda quemar muy importante también cuando ya veamos que empieza a solidificarse un poco más la tortilla cogeremos un tenedor o un cuchillo o alguna cosa afilada y iremos y iremos y iremos pinchando alrededor de la tortilla para que todo el líquido que a lo mejor por un lado no ha cogido bien el fuego se distribuya y se filtre hacia la sartén ¿de acuerdo? bueno vamos a ir viendo el proceso de cómo se va de cómo se va haciendo la tortilla y después explicaremos cómo hay que dar la vuelta con mucho cuidado ¿de acuerdo? y mientras se va haciendo pues nos esperamos al siguiente al siguiente tramo de vídeo ¿de acuerdo? bien como veis ya empieza un poco a solidificarse a hacerse la tortilla y entonces vamos a proceder con un tenedor ¿sí? y con cuidado vamos a ir pinchando alrededor para que así se filtren mejor los ingredientes ¿de acuerdo? importante remover así si es necesario bajar un poquito el fuego también ¿de acuerdo? y ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta cuando se solidifique un poquito más con un tumba tortillas ¿de acuerdo? si no tenéis un tumba tortillas que es lo ideal porque tiene un diámetro grande como veis podéis coger un plato grande o cualquier otra cosa lo bueno de esto es que tiene un mango así que para darle la vuelta se puede agarrar bien ¿de acuerdo? muy bien ahora veremos cómo se le da la vuelta para ello tendré que colocar la cámara más o menos aquí y vamos allá colocamos la tapa por sí y poquito a poco vamos poniendo la tortilla bien ya le hemos dado la vuelta mirad que pinta nuestra tortilla de espinacas con cebolla y patata mirad que pinta ahora es importante que vayamos con la pala aplastando un poquito no mucho alrededor para que todo lo que son los ingredientes se queden de manera uniforme en la sartén y al cabo de uno o dos minutitos volveremos a ir pinchando un poquito con el tenedor le daremos la vuelta una vez para un lado la vuelta otra vez hacia el otro lado y bueno veremos el resultado final en el plato ¿de acuerdo? hasta ahora pues muy bien este es el aspecto final de nuestra tortilla como veis tiene una pinta estupenda y bueno recordaros que si no estáis al canal suscritos es muy interesante que os suscribáis porque seguiremos haciendo estos vídeos sobre todo a partir también de mayo que es cuando empezamos con algunas de las otras recolecciones ¿de acuerdo? haremos platos algún plato sencillo frío quizá haremos alguno más complicado haremos algún postre también ¿de acuerdo? así que no os lo perdáis darle al like que para mí es muy importante también y sobre todo compartirlo en vuestras redes sociales también y nada pues espero que os haya gustado y un abrazo a todos y a todas hasta luego y un abrazo y un abrazo y un abrazo